5 cosas que ignoras el posparto y que te interesa saber. 1. Los cambios emocionales. Después del parto es normal sentirse emocionalmente inestable. A esto se le llama tristeza posparto. Si persiste, busca ayuda. 2. Las contracciones posparto. Sí, existen. Se llaman entuertos. Tu útero aún tiene trabajo por hacer para volver a su tamaño normal. 3. La recuperación física lleva tiempo. No te presiones para volver a la normalidad rápidamente. Permítele a tu cuerpo sanar a su propio ritmo. 4. Cambios en los pechos. Es posible que te sorprendas con las transformaciones que tus pechos pueden experimentar. Especialmente si estás amamantando. 5. Problemas para dormir. Con las semanas del nuevo bebé, las noches pueden ser interrumpidas. Descansa cuando puedas. ¡Hasta la próxima!